¿Sabes lo que nos depara el 2024 en materia de ciberseguridad? No le cambies, esto es Global IT. Comenzamos. Bienvenidos a Global IT, tecnología para todos. Pues qué mejor que iniciar con un director general de una de las empresas más importantes del mundo. Y bueno, en esa parte de la región mexicana y latinoamericana, quien es Juan Francisco Aguilar, quien es el director general de Dell Technologies. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Francisco. Oye, pues bueno, cerramos un año en el que, pues, podríamos decir que fue el año marcado por la inteligencia artificial. Apenas el 30 de noviembre, pues, cumplió un año el famoso ChatGPT, el que, pues, digamos que detonó todo esto a nivel, pues, popular. Usuario final. Así es. Bueno, es popular porque se lo final, popular. Pero al final, pues, fue lo que también está haciendo que las empresas volteen a ver a esto ahora sí. ¿Ustedes cómo ven este boom y hacia dónde lo dirigen ustedes en Dell? Bueno, vemos, vemos como bien dices, la inteligencia artificial. Yo creo que es uno de los cambios tecnológicos más importantes que han existido desde el Internet. La inteligencia artificial generativa, pero porque recordemos que muchas modalidades de la inteligencia artificial ya vienen de muchos años atrás. Pero la inteligencia artificial generativa es una de las cuestiones que estamos viendo que va a cambiar muchas de las cuestiones que ahorita estamos viviendo. Dell está apostando fuerte. Lo vimos ahora por decir como el ejemplo que decías de lo de ChatGPT, pero lo que estamos previendo es y preparándonos es que para el 2024 lo vamos a ver de una manera aplicada y de una manera aplicativa mucho más fuerte en las empresas, en los gobiernos, en las instituciones, en muchas cuestiones que va a estar en el día a día, pues prácticamente participando activamente. Hay muchísimos sectores que tienen justo muchísimo miedo por esta entrada de la inteligencia artificial. Nada menos hace poco nos decían que incluso los abogados, un sector que dice, no, yo tengo muchísimo miedo de que ya pueda subir cualquier información y le den un contrato tal cual a un usuario. ¿Qué es lo que le dices a todos estos sectores que del lado de tecnología nosotros estamos felices de tener inteligencia artificial, pero del otro lado, pues más bien tienen miedo de esta nueva tendencia? Mira, lo que decimos nosotros es la tecnología siempre tiene como su lado positivo y también algún lado que causa temor o que causa, pues a lo mejor tiene también su lado negativo. Me encanta un ejemplo que utiliza Michael Dell cuando fue el descubrimiento del fuego. El lado positivo, pues utilizó para calentar los alimentos, para calentarse, pues así, en las aldeas, pues para generar muchos, muchos beneficios, pero también tuvo su lado negativo, pues para quemar aldeas o para generar destrucción. Eso es lo que muchas veces sucede con tecnología. En Dell nos gusta verlo siempre del lado positivo, más de qué tipo de habilitador va a ser y qué tipo de beneficios son los que va a traer. Sí hay obviamente su lado negativo y hay que estar preparados y hemos hablado mucho de la regulación y cómo prepararnos para cuestiones que se están generando de inteligencia artificial que a lo mejor pueden afectar. Lo hemos visto a lo largo también de este año, pues todo lo que sucedió en Hollywood y todo lo que está sucediendo en términos de a lo mejor, oye, cómo te robas mi imagen o cómo te llevas mi imagen, cómo doblas inclusive mi voz y pueden salir a lo mejor algún tipo de fake que a final de cuentas lo ves y no puedes distinguir entre lo que es real y lo que no es real. También otra cuestión de lo que hemos visto de inteligencia artificial que también hay que ser cuidadosos es cómo se pueden generar muchos fake news para poder motivar decisiones o poder motivar muchas cuestiones, por decir ejemplo, en las elecciones. Pero también una parte importante de inteligencia artificial es, y nosotros esa es una de las partes que hablamos mucho, es no creemos que la inteligencia artificial va a sustituir a la persona. La va a sustituir la persona que sepa utilizar inteligencia artificial y la inteligencia artificial la utilice como una herramienta. Y sí estamos viendo ahorita partes importantes donde se va a empezar a aplicar de manera mucho más fuerte que en otros ramos. Ejemplo, la parte legal, ejemplo, la parte de call center, ejemplo, la parte, la vemos mucho también en la parte financiera, analistas financieros. Es decir, la inteligencia artificial lo primero que va a empezar o donde más presencia va a empezar a tener es aquellas donde son esos trabajos repetitivos o cíclicos o que son trabajos que a final de cuentas generan una labor como muy repetitiva. Oye, Juan Francisco, y obviamente la inteligencia artificial requiere un procesamiento muy amplio. Podríamos decir que para la gente que no lo conoce requiere el famoso computo Edge, ¿no? Hacia el borde para tener la data, alimentarla. En ese sentido, ¿ustedes cómo lo están viendo? ¿Cuáles son las tendencias que hay en Edge Computing? Bueno, este año también vimos una tendencia tecnológica, vamos a decir, en términos del procesamiento, pues de todo lo que es esta tecnología de GPUs, ¿no? ¿Qué quiere decir GPUs? Toda esta parte de inteligencia artificial generativa requiere un procesamiento brutal y un tipo de procesador para poder analizar y manejar y ahora sí que pues la palabra procesar todas esas grandes cantidades de información. Ahora, ¿qué viene? Vamos a ver en los próximos años mucho más relevante todo esto del procesamiento cuántico. Estamos hablando ahorita mucho del 5G. Vemos que inclusive después se puede acelerar la parte de 6G. Vemos también todo lo que es el Edge, que el Edge a final de cuentas es el procesamiento en el borde y ahorita ya lo empezamos a ver de manera aplicativa muy importante en plantas de manufactura, en ciudades inteligentes, donde pues por latencia, y no me quiero meter muy técnico, pues no alcanza, pues no te va a alcanzar para procesarlo en un data center o en la nube, requieres que se esté procesando literalmente en sitio y estamos viendo que inclusive, no te estoy hablando de los próximos 5 o 6 años, los próximos 2 años, más del 50% del procesamiento va a ser en el borde o en el Edge. Para nosotros es muy emocionante hablar de todas esas tecnologías, informática cuántica, 5G. ¿Cómo ves a México el próximo año? ¿Esto lo vamos a ver muy fuerte también aquí? ¿O pues seguiremos teniendo algunas áreas de oportunidad? ¿O dificultades a resolver mejor? Bueno, hemos visto, hemos visto México siempre se ha destacado por tener pues una fortaleza en términos de emprendedurismo. Yo he participado en muchos foros y la verdad es que uno se entusiasma cuando empiezas a ver todos estos chavos que empiezan a desarrollar nuevos modelos basados en inteligencia artificial o basados en Edge o basados en ciberseguridad. Yo veo a México que debemos de seguir apostándole a toda esta parte de emprendedurismo porque nos estamos distinguiendo. Y ahora también tenemos pues una ventaja que ustedes la han venido comentando y nosotros ahorita estamos muy entusiasmados que es la parte de Nearshoring. Y la parte de Nearshoring va a requerir tecnología. Y la parte de tecnología también va a requerir desarrollo y va a requerir nuevos modelos y gente a final de cuentas que está a la vanguardia pues ayudar a programar y a desarrollar muchos temas. Y el otro tema que creo que también es muy importante ese sí en México creo que me gustaría hacer un énfasis especial. México fue el año pasado uno de los países de Latinoamérica que más amenazas de ciberataque tuvimos. Y creo que lo debemos de tomar más en serio. Y debemos aquí como país estar seguros de que tenemos no nada más el mecanismo para protegernos sino también para podernos recuperar. Oye Francisco, casi nos acaba el tiempo. ¿Qué consejo le darías a aquellas empresas no necesariamente grandes de querer motivar o acelerar su transformación digital y justamente hacer uso de todos estos beneficios del cómputo en la nube, del edge, de la inteligencia artificial? ¿Cómo acercarse y qué es lo que deben de hacer? ¿Qué análisis deben hacer? Yo creo que también es como nunca jamás en la historia de la humanidad existe una época para innovar. Y si eres una empresa pequeña, mediana, grande en diferentes sectores o diferentes segmentos debes de empezar a tener a alguien enfocado en esa transformación digital en tu organización. No nada más enfocado en mantener las luces prendidas desde un punto de vista de tecnología sino cómo te metes mucho más de lleno a esta parte de analítica a esta parte de inteligencia artificial y cómo empiezas a transformar la experiencia de tus usuarios de tus clientes para poderte distinguir. Hay una frase aquí o innovas en esta parte y aprovechas estas tecnologías que vienes o va a estar difícil que puedas competir e inclusive sobrevivir. Juan Francisco, pues podríamos seguir platicando de estos porque son temas apasionantes pero el tiempo se nos acaba. Juan Francisco, bueno, gracias por venir aquí a Global IT. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, esto es Global IT. Regresamos, no le cambien. ¿Dónde nos pueden encontrar, Zach? En todas las redes sociales como Global IT Media. No le cambien. ¿Sabías que 31% de las pymes quiebra por falta de liquidez y asimismo el 27% lo hace por una mala administración? Para hablar un poco del tema practicaremos con Francisco Iznás, quien es el country manager de Sigo Aspel. ¿Cómo estás? Bien, Adrián. Muy buen día. Ahora mismo, muy buen día. ¿Cómo están? Oye, ¿cuál es la mayor dolencia que tienen las pymes, aparte de esto, de la falta de liquidez, de la mala administración, que los lleva a tener problemas no solamente de quiebra, sino también quizá de poca sobrevivencia y en menos tiempo del que se estima? Por supuesto. Pues, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Y hablar de las pymes nos entusiasma un montón. Las pymes son 4.8 millones de ellas en México. Cada año se crean 1.2 millones. Aportan el 52% del PIB. Estamos hablando de que 7 de cada 10 empleos los genera una pyme. Entonces, cuando hablamos de las pymes, estamos hablando del tejido social de México, en esencia. Entonces, ahora sí, yéndonos a cuáles son esos retos que enfrentan las pymes, pues, en esencia es, si pensamos en una pyme, un emprendedor suele ser experto en su giro. Puede ser comercialización, puede ser un tema de manufactura, algún servicio, pero no necesariamente son expertos en administrar un negocio. Y muchas veces los entendemos como que van junto con pegado y no es así. Nosotros hay 5 preguntas que típicamente le hacemos a un emprendedor. Preguntas tan básicas como ¿cuánto vendiste? ¿Quién te debe? ¿Cuánto compraste? ¿A quién le debes? ¿Cuánto inventario tienes? Que nos sorprende cómo muy pocos realmente tienen esta información y este pulso, ¿no? Entonces, un poco yendo a los retos que nosotros vemos, es cómo las pymes adoptan tecnología, cómo se digitalizan, para de alguna manera poder gestionar sus negocios de mejor manera, para poder ser más asertivos en su toma de decisión, y poder administrar sus negocios de una mejor manera, en donde no necesariamente ellos son expertos. Entonces, creemos que ese es el principal reto. Increíble, increíble, Francisco. Y desde esa perspectiva, cuéntanos un poco, obviamente, consigo, Aspel, hoy que ya tienen como este músculo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo van a empezar a atacar con su tecnología, con su desarrollo y con su experiencia? Pues este 2024. Correcto, Ramírez. Pues mira, para hablar de ello, me gustaría primero hacer un breve paréntesis acerca de lo que tú decías, Sigo Aspel. Sigo Aspel, para nosotros, ha sido un matrimonio muy afortunado, porque por un lado, tenemos la trayectoria de Aspel, que lleva más de 35 años en el mercado, entendiendo las particularidades del empresario y el contador mexicano, y cómo eso se conjunta consigo, una empresa regional a nivel latinoamérica, con tecnología de punta, que se ha enfocado mucho en llevar todos estos sistemas, no solamente a la nube, que es donde sabemos que todo está evolucionando, pero también con tecnología simple, intuitiva, accesible, en esencia, democratizando estos sistemas para todos los empresarios. Y eso, de alguna manera, lo menciono, porque cuando tú me preguntas qué es lo que estamos haciendo en 2024, es precisamente lo que emprendimos desde hace dos años, que se da la fusión de Sigo Aspel, y es precisamente eso, la evolución de toda nuestra oferta hacia esto. Sistemas en la nube, que son simples, que son intuitivos, y que de alguna manera están potenciando a ese empresario y a ese contador para que ellos sean mucho más eficientes en la gestión de su negocio y puedan aprovechar el beneficio de esta tecnología. Oye, estamos ya casi en inicio de año, obviamente ya están empezando a llegar las declaraciones para personas morales, empresas pequeñas, que son las que requieren ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque aunque el SAT ha tratado de alguna forma de simplificar los procesos a través de su página, pues en ocasiones tener ya con la nueva reforma la facturación 4.0 es muy difícil, ¿no? ¿Ustedes de qué manera están trabajando justamente en esta parte para hacer que los pequeños y pequeños empresarios tengan más facilidades para llevar su contabilidad y también, pues obviamente, una administración más adecuada? Sí, nosotros ahí básicamente tomamos un enfoque en dos aristas. Por un lado, la habilitación de esta tecnología siendo la simple y intuitiva, desde el tema de gestión, ¿no? Como tú bien decías, oye, ¿cómo puedo yo administrar a mis clientes? ¿Cómo puedo generar mi facturación electrónica? ¿Cómo puedo llevar yo mis compras, mis inventarios, etcétera, etcétera? Pero por el otro lado, lo que hemos hecho es reconocer que el contador y el empresario tienen una relación muy cercana. En el caso de México, cuando hablamos de pymes, siete de diez llevan su contabilidad a través de un despacho de contadores externos, no tienen un contador interno. Entonces, ahí hemos hecho cosas muy interesantes como, por ejemplo, integrar sistemas en donde el empresario se gestiona y lleva de alguna manera su negocio y cómo eso sirve como insumo hacia ese contador que tiene un sistema también nuestro contable como podría ser un COI y de alguna manera esto, pues, se potencia cuando estos dos sistemas interfazan y se benefician el uno y el otro. Y entonces, en ese sentido, la tecnología se ha vuelto de alguna manera la piedra angular de lo que estamos haciendo, pero lo hemos complementado con ofertas hacia ambos, empresarios y contadores que ayudan a que sean exitosos con ese software. Entonces, voy a hablar por un segundo de contadores, ahorita que hablabas de declaraciones anuales y demás. Y, por ejemplo, ahí lo que hemos hecho es complementar la integración de nuestro software, en este caso, un Sigo Nube que es un software en la nube de gestión con un COI que es un software de contabilidad con programas, por ejemplo, como un Plan Partner. ¿Qué es un Plan Partner? Es un programa, es una comunidad para contadores en donde ellos de alguna manera se pueden beneficiar de capacitación enfocada en los sistemas, capacitación en torno a las nuevas normativas, lo que está saliendo y cómo de alguna manera ellos pueden estar cumpliendo con esta normativa y también herramientas que les ayudan a ellos a digitalizar su práctica contable. Y, finalmente, lo que hacemos es les damos visibilidad hacia quién, hacia ese empresario, hacia ese empresario que cuando busca un software, pues también está diciendo bueno, ¿y quién me va a ayudar a poder administrar y llevar mi contabilidad? Entonces, les damos visibilidad y les decimos, mira, aquí hay un grupo de contadores, una comunidad de contadores, dependiendo de lo que tú estés buscando, alguna especialidad, alguna región geográfica, pues puedes ir encontrando ese contador. Entonces, eso es un poco la estrategia que hemos jugado y ahorita que hablas precisamente, de este tema de la declaración anual, pues ha funcionado muy bien porque le damos una solución completa a ese empresario, tanto con la pieza tecnológica, pero también con ese contador que es su aliado para ser exitoso en este tema. Increíble, Francisco, nos queda poco tiempo, pero sí me encantaría que nos contaras un poco cuál ha sido quizás este resultado de estos dos años, cómo ha sido esta expansión, cómo ha sido esta consolidación en las empresas a nivel latinoamérica, si tienes como un número a nivel regional y cuál es la meta para este 2024 de seguir creciendo, de seguir llevando esta bandera de estas dos compañías líderes, ¿no? Seguro, con mucho gusto. Entonces, en México lo que vemos es la oportunidad en torno a la digitalización, hablábamos de que únicamente el 30% de las pymes están digitalizadas y cuando hablo de digitalización no necesariamente es nuestra categoría de software administrativo y contable, puede ser un tema de CRM, puede ser alguna otra de las categorías, algún sistema de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que esa es la mayor oportunidad para todo el sector y obviamente en beneficio de los empresarios que están utilizando estas tecnologías. Ahora, cuando pensamos en 2024, pensando en ello, lo que nosotros hemos hecho es invertir mucho en nuestros productos, de alguna manera hacerlos lo más accesibles posible. Entonces, nuestro más reciente lanzamiento, que lo lanzamos apenas a mediados del año pasado, se llama Sigo Nube. es un sistema 100% en la nube, como su nombre lo indica, es un sistema de gestión empresarial en donde yo puedo llevar mis ventas, mis clientes, mis inventarios, compras, etcétera. Y este sistema lo que hemos hecho es hacerlo lo más accesible posible. Entonces, para darles una idea, nuestros planes arrancan en 120 pesos mensuales, o sea, de ese nivel y lo que estamos con eso buscando es que ese primer paso para el empresario sea muy fácil, que diga, oye, por 120 pesos mensuales, sin un compromiso a largo plazo, no tengo que tener un experto necesariamente administrando esto en mi empresa, yo lo puedo hacer desde donde estoy, en cualquier dispositivo, que eso los invite a dar ese primer paso y que con ese primer paso puedan empezar a ver cómo esto se traduce en beneficios. Cuando nosotros encuestamos a nuestros clientes, vemos ahorros de 40% en tiempo, de 30% en eficiencia comercial, entonces los resultados están ahí y básicamente ese es el enfoque que estamos dando. Les agradecemos por eso, se nos acaba el tiempo, nada más, ¿dónde los pueden encontrar ustedes para que esté interesado en conocer sus ofertas de servicios y, bueno, que sean parte de su cartera? Por supuesto, en sigoaspelmexico.com ahí nos pueden encontrar, ahí está toda nuestra oferta y ahí nos pueden contactar directamente para que les hagamos, pues ahora sí que un acompañamiento en su entendimiento de nuestros sistemas. Gracias. Francisco Snash, Country Manager para Sigo Asperger. ¿Dónde nos pueden encontrar? Leonardo Ramis. En todas las redes sociales de Global IT Media y nos encuentran tanto en TikTok, en Instagram, Facebook, en todas estamos ahí. Suscríbanse. Regresamos. ¿Sabes cuáles son los temas que platicábamos hace un año en términos de ciberseguridad y los riesgos? ¿Y sabes cómo se ve el futuro en este tema? Para eso tenemos al experto Manuel de NECT. Bienvenido. Gracias, Mario. Gracias por la invitación y pues mucho gusto estar aquí con ustedes. Manuel, ciberseguridad, ¿hace un año de qué estábamos hablando? Hace un año parece poco y es muy poquito en términos de qué ha pasado. Hace un año ¿dónde estábamos? Teníamos mes y medio que había nacido ChatGPT. Claro. Entonces la gran novedad para el mundo era inteligencia artificial. No porque no existiera antes. En ciberseguridad tiene 19 años de existir ya dentro de las tecnologías que protegen a las empresas. Solo ChatGPT permite que el ciudadano de a pie entendiera qué es eso de la inteligencia artificial generativa. Exacto. Entonces los efectos que iba a causar eran primeras conversaciones hace un año que hoy vamos a platicar más adelante han evolucionado mucho y ya es muy tangible lo que herramientas como ChatGPT o BARD ocasionan en cuanto a ciberataques. Entonces ese era un tema muy importante. El segundo y por más el más predominante fuera de la inteligencia artificial hace un año era el crecimiento del ransomware. Se habían duplicado el número de vamos a llamarle viruses aunque no son eso pero tipologías de ataque de ransomware y eso llevaba que las empresas habían crecido como en un 87% sufrir ataques de ransomware. Este es el secuestro de datos. Te robo tus datos te pido dinero a cambio de ellos pero además una cosa que se llama el ransomware cuádruple. Te pido dinero a cambio de ellos los destruyo los revendo en el mercado negro y te cierro tus operaciones. Entonces te incremento el monto que te cobro. Y el tercer la tercera tendencia muy importante que hablamos hace un año grande y muy 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 relevante en México eran los ataques a lo que se llama la red OT que son los ciberataques a las plantas industriales donde es sustancialmente más grande el daño porque la diferencia es enorme me lo podrás entender de que llegues a tu empresa y te digan tenemos un servidor encriptado que muchos de los empleados de la empresa no saben ni qué significa eso y dicen ah pues que alguien lo desencripto que lo tiran a la basura a las 2 de la mañana que te digan apagamos tu planta no puedes producir o bajamos todos tus sistemas entonces esos eran los temas más importantes hoy hace un año Mario Manuel aterrízanos ahora en México qué va a pasar con la inteligencia artificial la verdad es que eso sí va a ser una guerra de defensa y de estarte defendiendo pero también de estar atacando con inteligencia artificial y además las elecciones justo es un tema que también tocábamos hace un momento bueno acabas de tocar dos temotas que nos dan como para una hora pero vamos a resumirlo rápido la inteligencia artificial lo que ha pasado ya un año después tenemos ya ahorita 13 meses de que nació ChatGPT que la inteligencia artificial ha crecido mucho y los motores los conoce la gente las mejores encuestas ahorita que acaba de salir una esta misma semana del Foro Económico Mundial para 2024 dice que 54% de los líderes empresariales están convencidos que la ventaja de la inteligencia artificial hoy la tiene el atacante y te explico por qué los que nos dedicamos a la defensa llevamos usando inteligencia artificial mucho tiempo como decía hace rato hoy para cuidar una empresa como las que nosotros cuidamos que tienen 35 40 mil computadoras y empleados ya se hace con inteligencia artificial no hay un señor sentado frente a una pantalla viendo 40 mil computadoras hay inteligencia artificial pero la inteligencia artificial permite hoy que el conocimiento técnico que necesita un atacante sea mucho menor porque casi casi le preguntas a ChatGPT cómo hacer tu ataque y te lo contesta entonces hoy permite que los engaños que es la forma más fácil de entrar en en las empresas lo que se llama ingeniería social los programas y los envías ahí y se crean muchos deepfakes muchos videos audios fotos páginas web falsas y eso se crea en segundos con inteligencia artificial no cabe duda que lo que mencionas es muy importante de inteligencia artificial pero no todo depende de las máquinas mucho esto es generado por las personas absolutamente platicamos fuera de cámaras insiders se les llama cuéntanos qué está pasando porque una cosa es la inteligencia la tecnología el software para bien de protección pero el riesgo es híbrido y casi casi son las personas absolutamente a ver la inteligencia artificial sirve para hacer más eficientes y más rápido los engaños pero a quien engañas es a las personas en primera instancia entonces para entrar a una red empresarial a una computadora a un teléfono a un correo engañas al dueño y no al más inteligente de los empleados de la empresa sino al más vulnerable al más distraído a la recién enamorada al deprimido que le da click a lo que no le debió haber dado click y ese es un engaño a un ser humano entonces ese estamos hablando de un insider que es involuntario involuntario es quien permitió a los atacantes meterse a tu red y a través de su red se propagan y mañana entonces si te depositan el código del ataque y ya te roban o te secuestran o te paran la planta o te paran la planta o se llevan todos tus datos etc entonces este insider es involuntario pero en efecto lo que mencionas son dos cosas importantes Mario el insider y dos la entrada siempre tiene que ver con una persona engañada por ingeniería social que permite al atacante o no siempre 85% de las veces tiene que ver una persona que le dio un click a lo que no tiene el otro 15% si es una persona mala 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 que trajo al atacante y que son empresas no necesariamente personas sucede hasta en las mejores familias exacto y si ahí es una persona maliciosa dentro de una organización que infiltra a un atacante Manuel ustedes son una empresa 100% mexicana cuéntanos que le dirías a una empresa mediana para que pare un momento sus procesos y se proteja qué es lo que tiene que ser claro que sí nosotros de hecho tenemos dos discursos de ventas y dos discursos con los clientes cuando hablamos con clientes de empresas ciber resilientes ciber maduras preparadas y conscientes que desafortunadamente son las menos en nuestro país son mayormente empresas mexicanas globales o empresas reguladas como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que están obligadas a entender y con eso ya tenemos un diálogo muy maduro de las superficies que debes de cubrir hacemos mucha consultoría hablamos mucho de tendencias pero ya a nivel muy específico para ver cómo las cuidamos desafortunadamente 80% de las empresas de nuestro país no están ahí entonces lo primero que hay que hacer es concientizar al dueño de la empresa al director general a la alta gerencia de que el riesgo sí existe porque viven y somos uno de los países que tristemente más viven la negación de que un ataque va a existir y digo esto está estudiado y etcétera pero México es de los cinco países más atacados del mundo por cualquier estudio que lo veas en algunos casos es el número uno y cuando vas y le preguntas a sus empresarios si creen que los van a atacar ese año somos de los que menos creen que los vas a atacar entonces somos un país que vive en la negación entonces hay que hacer mucho trabajo en concientizar de que a todos nos van a atacar entonces ¿qué vas a hacer para protegerte y ayudarles a caminar este camino en lenguaje no tecnológico? porque un director general de una textilera un director general de una comercializadora de una empresa de servicios cuando uno empieza a hablar de puertos y de 16 acrónimos tecnológicos honestamente no hay diálogo porque no sabe de qué estás hablando y no le interesa aprender pero cuando le dices oye hay que asegurarnos que tu negocio no te lo apaguen y que tus cuentas de banco no te las vacíen sí hay diálogo entonces hay que concientizar mucho de que el riesgo existe y cómo se manifiesta para que empiecen a protegerse más Manuel el tiempo apremia pero me gustaría que nos despidamos con una recomendación tuya que nos digas NECT que viene a sumar a las empresas y sobre todo donde te pueden localizar para la oferta de servicios que ofrecen ay no pues encantado mira nosotros estamos aquí en la Ciudad de México tenemos otra oficina en Houston vendemos hoy a Dios gracias en 27 países nos pueden localizar NECT es el nombre NECT Group en LinkedIn en nextcyber.com es la página y en todas las redes sociales que hacemos nosotros hacemos mucha consultoría para que entiendas donde estás parado y te sepas llevar a una postura de mejora y vendemos soluciones en todos los espectros desde las computadoras la planta el correo electrónico el wifi los móviles etcétera porque los atacantes entran por todos lados amigos aquí está la oferta de NECT es Manuel es consultor evite riesgos asesórese no sea de las personas que piense que no le va a pasar todos somos parte de la estadística ojalá sean de los que generan cultura de protección definitivamente pero que también nos sigan a nosotros que sigan a Global IT en donde NECT en todas las redes sociales como Global IT Media y a NECT por favor no le cambie ¿sabes cuáles son las principales amenazas en ciberseguridad que estarán reinando en 2024? pues aquí tenemos a Juan Carlos Carrillo y les voy a decir el cargo porque no me lo aprendí que es el director de ciberseguridad y privacidad de datos de PWC México y bueno él ya saben que es nuestro invitado de lujo sobre estos temas ¿cómo estás Juan Carlos? muy bien muchas gracias muchas gracias un gusto estar acá y si viene un año bien interesante y que no nos va no nos va a dejar tranquilos hay muchas tendencias y siempre hay tendencias que no se terminan materializando ¿no? es un se escucha lo platicamos pero no se materializa hay otras que muchas veces no vemos venir y muy rápido llegan vamos a platicar de esos temas excelente Juan Carlos cuéntanos un poco más de ellas pues miren ¿qué veo yo tendencias fuertes? yo creo que ustedes lo saben todo el tema de inteligencia artificial dos temas en los que veo fuerte el ataque en inteligencia artificial en ataque perdónme y en defensa claramente todas las compañías van a invertir que se dedican a temas de ciberseguridad en particular en software o en hardware van a invertir en darle a las empresas algún software algún hardware para defenderse y para hacer inteligencia mucha parte de inteligencia que hoy les lleva mucho tiempo claramente la inteligencia artificial la puede hacer mucho más rápido y mucho más efectiva siempre va a tener que haber verificación pero hay procesos que van a acelerarse pero también los atacantes van a tener pues al final del día ese mismo conocimiento y lo único que van a hacer es lo que conocemos como ingeniería inversa esto es lo que están ocupando bueno pues voy a cambiarlo y voy a hacerlo para hacer un ataque entonces va a haber una ventaja para quien empiece a implementar esto sin lugar a dudas para quien no lo implemente si va a haber un riesgo muy alto entonces yo creo que ahí va a venir una tendencia muy fuerte segunda tendencia que veo que va a venir muy fuerte va a ser todo el tema de ocupar las elecciones para hacer ataques ¿por qué? porque además hay una característica este año muy particular elecciones en México y elecciones en Estados Unidos presidenciales entonces los tipos de ataques que vamos a ver van a ser mucho ya sea a través de redes sociales o a través de encuestas por ahí tratar de vulnerar algún tipo de datos y el tercer tema que veo fuerte que viene este año es el tema de seguridad en la nube ¿por qué? porque típicamente las organizaciones ya dijeron ok esto está bien me trae un beneficio el irme a la nube y ahora ¿qué voy a hacer? empiezo a subir datos y la seguridad no la han puesto entonces voy a poner un símil muy sencillo creo que muchos se han subido al coche y lo están probando y jala bien pero no trae cinturones de seguridad y los frenos son los básicos pues no importa este año que ya empieza a haber un tema de mayor velocidad en el uso de la nube pues el saber que no tengo cinturones de seguridad que no traigo bolsas de aire que no traigo unos frenos de disco va a ser un tema interesante entonces yo sí creo que estos tres temas van a ser los más fuertes hay muchas otras tendencias que vemos pero como les decía inicialmente en muchas ocasiones no se terminan por materializar ¿no? esperemos que las empresas en particular yo les diría dos cosas que tienen que hacer una inversión sí o sí es el tema de ocupar inteligencia artificial para hacer sus investigaciones y protegerse y otra el tema de protección en la nube oye en este caso por ejemplo las empresas que no inviertan guardan un riesgo pero también los mismos hackers están empezando a tener un software service para rentar y poder hacer ya sea malware su misma inteligencia artificial pero las empresas también pueden encontrar este tipo de soluciones económicas para crear inteligencia artificial que les ayuda a defenderse sí 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 miren el otro día me llegaba por ejemplo si han visto voy a usar el ejemplo en particular de chat GPT chat GPT ya tiene varios bots desarrollados para hacer inteligencia artificial para ciberseguridad claro es la versión de paga entonces la versión de paga son 20 dólares al mes no es que sea una inversión de miles de millones de dólares o sea hay forma de hacer inversiones puntuales específicas con un gran efecto sí claro y voy al típico o sea hoy día seguimos viendo la mayor cantidad de ataques por cosas básicas como no parchamos o sea el tema de actualizaciones el tema de una actualización en los antivirus o ya más avanzados lo que conocemos como XDR el tema de no hay respaldo de información cosas que uno dice puede ser que sean ese tipo de ataques pues sí sí se dan les voy a poner el ejemplo más típico lo que conocemos hoy día como el ransomware el ransomware al final del día es secuestra la información pero si yo la información la tenía respaldada yo qué hago pues tomo el respaldo de ayer claro y listo y no pagué ningún rescate ni nada son cosas que uno diría oye pero de verdad es algo tan básico sí sí en algunas cosas las reglas básicas de seguridad actualizar el tema de parchar el tema de tener un monitoreo correcto el tema de respaldar información el tema de notificar algún comportamiento no normal eso sigue siendo exactamente igual ahora si no es si a eso le sumamos una cierta inteligencia eso tiene mucho valor déjenme les platico cosas que vienen fuertes que conocemos y depende del proveedor pero le llaman uva o hueva que es user behavior analytics o sea comportamiento del usuario con inteligencia artificial es súper fácil súper fácil ¿por qué? porque básicamente lo que yo digo es a ver mi usuario Juan Pérez normalmente entra a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde ¿por qué se estaría conectando a las 11 de la noche? normalmente usa estas 2, 3 aplicaciones ¿por qué está ocupando esta que normalmente ocupa? normalmente se conecta desde estas direcciones IP ¿por qué no lo está haciendo? antes ¿qué pasaba? tenía que haber un analista que viera ese comportamiento y lo viera como algo raro hoy día y tardaba para detectarlo hoy día eso con inteligencia artificial lo detecta en segundos la tengo que educar a la inteligencia artificial y ahí viene otro tema muy importante que se va a conectar con eso que hablábamos de la nube los datos la inteligencia artificial al final del día va a funcionar basado en los datos déjame contar esta historia de la inteligencia artificial de alguien donde yo trabajé yo trabajé un tiempo en IBM y ahí tienen la inteligencia artificial de Watson o sea a mí me da mucha tristeza porque habiendo trabajado ahí pues tengo mi corazoncito todavía de IBM ellos tenían mucho de esto desarrollado hace 5 o 6 años no comercializado correctamente pero ya tenían mucho de este know-how y en alguna ocasión me contaron no lo vi yo pero le enseñaron un tema muy mexicano si tú le das los datos a la inteligencia lo hace lo prompteas como dicen pero si tú le das datos desordenados la inteligencia va a crecer es como un niño lo educaste mal y ya creció mal el otro día veía un escenario real donde se conectaba una inteligencia artificial y se iba sobre los folders compartidos en una empresa en una organización y alguien tenía en su folder la nómina y en el momento que la inteligencia artificial buscó y conectó todo alguien le hizo la pregunta típica ¿me puedes mostrar la nómina? la fue la encontró y la trajo me explico al final del día tú lo conectaste a las fuentes de datos voy a usar el ejemplo de película de Ultron tú lo conectaste a toda la información que hay pues ¿qué te va a traer? ¿cuál es la mejor forma de proteger? pues voy a encerrarlos a todos los héroes humanos porque ese es el principal riesgo me explico no le di líneas mucho de lo que va a venir en educar a la inteligencia artificial en particular en seguridad es decir le estás dando las reglas correctas porque pues por más que sea muy inteligente si tú le diste no le diste línea ¿de dónde la va a tomar? exactamente Juan Carlos se nos acabó el tiempo yo quería ahondar más sobre las elecciones no solamente afectando al usuario final sino también a las empresas por supuesto pero bueno será en otra ocasión por supuesto con mucho gusto ya se nos acabó el tiempo muchas gracias Juan Carlos por haber estado aquí un gusto estar con ustedes continuamos en Global IT por favor no le cambie amigos de Global IT bienvenidos nuevamente a un programa JC en donde los expertos del ecosistema de tecnología vienen con nosotros hablan de modelos de negocio hablan de tecnología pero también mucho de cómo los negocios pueden crecer de la mano de expertos como el que tenemos hoy exactamente creo que el tema del marketing y el marketing digital específicamente toman gran relevancia para el crecimiento de las empresas de hoy y tenemos a Eric Sendejas experto en todas las partes de tecnología modelo de negocios y marketing marketing digital que ha ayudado a marcas reconocidas a crecer sus modelos de negocio Eric bienvenido a tu casa muchas gracias Mario Juan Carlos es un gusto estar acá con ustedes para compartir un poco de la fortuna que he tenido en este tiempo excelente Eric cuéntanos acerca de las tendencias y por un lado del uso de estas herramientas de negocio y las tendencias que podríamos ver para el próximo año danos un panorama por favor claro mira déjame ir un paso atrás el uso de la mercadotecnia digital y este marco de trabajo que está muy de tendencia llamado el growth puede ser growth hacking growth marketing sin duda está ya en la vanguardia y ha generado mucho crecimiento a compañías que van emergiendo desde hace ya algunos años y hago este énfasis porque las áreas donde se involucra el marketing digital combinado con el growth son cosas que ya habían hecho empresas grandes refresgueras de pan todas estas compañías que conocemos establecieron todas estas bases y hoy día por ahí autores muy reconocidos ya están como haciendo un extracto ¿qué sigue yo? ¿qué veo hacia adelante? que este tipo de disciplina se pueda permear en corporativos muchos más grandes porque si bien empezó tú sabes la ola de Silicon Valley y todo esto empezó mucho más para startup startup de tipo bootstrap o de inyección de capital ya hoy día está permeándose en grandes corporativos y yo creo que estas grandes empresas ya están volteando a ver estas herramientas como una fuente de adquisición de nuevos clientes en mercados y en puntos de venta diversos porque si bien lo hacíamos hace algún tiempo compra en línea compra en línea compra en línea mercados en línea y digitales ya hoy día con tanta tecnología y con este boom de la inteligencia artificial que estamos viviendo ya podemos ver muchos más datos que antes no se podían ver por ejemplo el detectar específicamente tendencias de venta o de consumo de un refresco en un país como México era muy complicado hasta hace algunos años y hoy día ya la tecnología nos está ayudando pero pocas veces lo llegamos a ver para la toma de decisiones y eso es lo importante que ayuda estrategias de marketing digital y growth es información de tal forma unas historias contadas de tal forma que te ayudan a una toma de decision eficiente para que tu negocio crezca ágil y sostenible en este tiempo el marketing digital es algo a mí que en lo personal me apasiona un poco de evangelización para nuestra audiencia con respeto muchas de las personas consideran que marketing digital lo relacionan con social media con redes sociales pero si estás de acuerdo el marketing digital ha tomado y sobre todo el área de marketing en las instituciones ha tomado un papel estratégico en el negocio no hay hoy un CMO que no se siente a la mesa de las decisiones de empresa grandes corporativos han realizado ahora y tienen directores generales de tecnología y marketing digital banca digital por ejemplo y todo eso viene porque los pasos para la marca marketing digital solamente utilizan redes sociales como medio pero hay más allá de eso marketing es generación de leads planes estratégicos de crecimiento crecimiento acotado de la mano de mentores como el growth marketing y toman un rol específico estrategias de posicionamiento awareness estrategias de generación de negocio leads estrategias de social media traficers nuevos nuevos roles entonces dinos tú participas en marketing estratégico digital para muchas compañías por favor nos puedes decir casos que han crecido de la mano de estas estrategias por supuesto mira he tenido la fortuna de colaborar con diversas categorías de negocios en temas educativos farmacéuticos financieros inmobiliarios y todo tiene una particularidad y coincido totalmente con lo que estás compartiendo Mario porque yo recuerdo que hace algunos años no sé si ustedes habían dos tipos de agencias de mercado técnica de publicidad les llamábamos la agencia tradicional y del enfrente estaba la agencia digital y había ciertas rivalidades cierto descontento porque no se entendían y dijiste algo muy cierto en estos tiempos ya dentro de la organización ya no puedes ver un ecosistema de mercadotecnia y de negocios sin los canales digitales pero ciertamente empezó como bien dices social media algunas publicaciones de contenido y no le veíamos el valor al negocio hoy día como bien dices es adquisición de clientes y yo te diría si nosotros no nos enfrentamos al desafío del mercado con una fuerza muy dura de adquirir retener clientes de manera eficiente de nada serviría nuestra inversión estaría en vano entonces un ejemplo muy claro es el tema de la educación hace algunos años empezó a surgir maestrías en línea diplomados y había poco mercado me tocó participar en una de las universidades más importantes en México y en Latinoamérica para promover su línea de programas educativos en línea ellos cuentan en México con ocho campus de las universidades más importantes y en algún momento la estrategia de marketing orientada a adquirir nuevos estudiantes y retener y graduar estudiantes totalmente digital programas totalmente en línea hizo que se convirtiera esa organización en un campus más y hoy día es uno de los campus más grandes el campus digital de esta universidad creció de tal magnitud que la universidad todos los campus están volteando a ver la oferta digital porque si bien ustedes saben que las universidades viven de su prestigio de hace cuantos años y cuantos graduados y todo esto y el índice de empleabilidad lo que nos tocó hacer entonces que estamos hablando de 2017 al 2020 en plena pandemia por supuesto fue muy bueno pero antes de eso se establecieron las bases de la educación en línea a través de los ejercicios de mercadotecnia no solo de branding y awareness como bien dices sino de un enfoque específico en adquirir nuevos estudiantes rápido y adquirirlos de manera eficiente que hiciera sentido a la universidad en sus temas financieros y que en la rentabilidad pudieran ellos crecer y crecer crecer hoy día esta universidad tiene más de 300 programas formales e informales diplomados cursos hasta doctorados algún día me sorprendió a mí cuando lanzaron una ingeniería en línea entonces lanzaron la primera ingeniería en línea de temas de logística fue impactante porque la gente ya estaba en el mercado entonces yo te diría dos impactos importantes es a través de esos ejercicios combinando estas dos disciplinas puedes transformar el mercado lo hermoso que es educación y le das a las personas algo para mejorar su calidad de vida y por el otro lado los negocios se hacen eficientes y crecen mucho más rápidos que en algún otro momento era muy complicado y hoy día las universidades voltean a ver esos ejercicios que se hicieron en ese entonces que siguen captando post pandemia perdón siguen captando nuevos estudiantes de la forma tradicional que sigue siendo efectiva y eficiente pero ven el lado de growth mucho más ágil más rápido y más manejable de tal forma que hoy le preguntas a un director de admisiones ¿cuántos alumnos por programa vas a inscribir en el próximo ciclo? y te lo puede decir entonces la universidad puede apostar y decidir este ciclo no vamos a abrir este programa o este otro porque no nos hace sentido y eso es estrategia y eso es el posicionamiento del marketing del cual eres experto sí y aquí hay si me permitas enfatizar hay tres cosas importantes que tendríamos que aterrizar en las organizaciones ahorita les di un ejemplo de temas educativos hay financiero hay hay muchos otros ejemplos la farmacéutica también hoy día está implementando ese tipo de modelos hay tres cosas esenciales o sea un modelo enfocado en adquirir clientes y retenerlos ustedes saben que adquirir un cliente es más caro que retenerlo claro pues bueno tenemos que apostar por adquirir rápido porque viene un mercado feroz o sea cuando tú sales a hacer tu publicidad y tu estrategia el mercado te sigue y te sigue y te sigue además de eso de adquirir y retener todos lo sabemos medir 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 y orientarnos y yo le llamo un índice de pronóstico a los equipos que he tenido la fortuna de trabajar siempre les digo si no sabes cómo vas a terminar el periodo en términos financieros entonces no tiene sentido que sigas avanzando tienes que saber si quieres 100 ventas 100 clientes nuevos al final del mes y estamos a mitad de mes y llevas 30 eso no está bien deberías típicamente llevar la mitad si fuera a alinear el modelo pero estos indicadores de pronóstico ayudan mucho con los datos que genera estas disciplinas ayudan mucho a controlar la eficiencia del negocio y alcanzar las metas muy rápido que interesante y el tercer punto sería la gente hay mucha lectura sobre growth sobre marketing digital pero no se habla mucho de los equipos las culturas que se vive al interior tuve la fortuna de trabajar también en la industria farmacéutica y en nuestras industrias grandes corporativos a veces se limitan mucho en la toma de decisiones porque la cultura carece de este enfoque de crecimiento de empuje pero si nosotros tenemos un equipo de trabajo un grupo de colaboradores que tienen la confianza de decirse a sí mismo creo que no lo estás haciendo tan bien creo que tu ejercicio tu ejecución no está tan bien porque también me está afectando va a ser un dolor de cabeza por más frameworks que pongamos y mediciones y pongamos el objetivo y es tu responsabilidad de este indicador si nosotros no tenemos un equipo que colabore que nosotros confiemos en el equipo y que el equipo confíe en ellos no va a ser tan sencillo hacer crecer el negocio exacto JC el tiempo apremia vamos a invitar a Eric que regrese con nosotros porque podríamos pasarnos aquí todo el día con técnicas estrategias pero sobre todo JC tenemos un experto hoy con nosotros exacto yo creo que vamos a aprovecharte muy bien en el futuro estos temas no se agotan la tecnología dentro del marketing o de la economía digital es sumamente interesante todos los días eres bienvenido nos volvemos prontos un último mensaje que quieras dar a nuestra audiencia y donde te pueden contactar claro que sí yo invitaría a todos los emprendedores a la gente que está intentando impulsar sus negocios primero mi reconocimiento gente muy valiente porque no solamente ponen en juego su patrimonio sino todo su ecosistema mis reconocimientos no se rindan y tengan mucha lectura acerca del growth que son disciplinas de múltiples áreas y enfoquen mucho a sus equipos a seguir adelante y yo insisto no se rindan porque esta es una batalla de resistir y resistir y para crecer ¿tú lo pueden encontrar? claro estoy en LinkedIn como Erick Zendejas así diagonal Erick Zendejas pueden encontrar y con gusto ahí puedo responder cualquier mensaje les agradezco mucho chicos al contrario nos vemos pronto hasta luego gracias JC acabamos por el día de hoy y pues bueno síganos en nuestras redes sociales Global IT Media no le cambie 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 Gracias.